Hola a todos y bienvenidos a este canal de Archie Zaragoza Otra Semana Más. Hoy os voy a hablar de algunos de los planes que el Museo Cesano de Zaragoza, Alma Mater Museum, ofrece para estas semanas de verano. Enseguida te lo cuento. Alma Mater Museum ofrece visitas guiadas a la Iglesia de la Magdalena los jueves en dos turnos a las 11 de la mañana y a las 5 y media de la tarde y los sábados a las 11 de la mañana. En esta visita guiada se ofrece un recorrido comentado por el interior del templo y la Torre Campanario. Pasamos ahora a la visita temática descubriendo el museo que puede realizarse de martes a domingo. Se recomienda inscripción previa. Arte e historia van de la mano en esta visita en la que podrán visionarse varios audiovisuales, uno de ellos galardonado con el Delfín de Oro del Festival de Cannes de 2016. Y para terminar, este domingo 30 de junio a las 11 de la mañana se podrá realizar la visita donde estará. Fuera de este horario concreto, esta visita puede realizarse en otros momentos pero con reserva previa. Durante esta visita, dinámica, amena y favoreciendo la accesibilidad cognitiva, se responderán preguntas como por qué hay una argolla en la pared de la recepción del museo o a qué corresponde la techumbre mudéjar de la Sala 8. Los datos de contacto para más información son la web almamatermuseum.com, el correo info arroba almamatermuseum.com o el teléfono 976 399 488. Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, podéis compartirlo y seguirnos en redes sociales. Hasta la semana que viene.